Adoro a mi madre porque le gusta cantar, porque come cerezas y amadas lentejuelas Adoro a mi madre porque se viste de azul, porque se vuela de a ratos a épocas intensas Porque ahuyentaba el miedo con sus manos y abría valijas llenas de regalos y no apagaba la luz Hasta verme llegar, hasta verme llegar Adoro a mi madre porque me deja ser yo, porque vuelve a la vida después de tantas guerras Adoro a mi madre porque en un acto de amor me puso a andar en las filas de un mundo mejor Y porque es linda de pies a cabeza y me enseñó el valor de la belleza Me enseñó la realidad de llorar por amor, de llorar por amor Madre, si me soltas, me caigo, dicen que eso que llaman el cielo se parece a tus ojos Madre, no quiero tener miedo Hay tanto para ver, para andar, para ser en el mundo Adoro a mi madre porque revienta de luz Y desparramaba pasiones sobre esas calles grises Adoro a mi madre porque recicla el dolor Porque renueva las fuerzas desde esas cicatrices Y porque tuvo el mundo entre sus manos Y quedó suspendida unos años Pero intenta renacer cada vez que sale el sol Madre, si me soltas, me caigo, dicen que eso que llaman el cielo se parece a tus ojos Madre, no quiero tener miedo Hay tanto para ver, para andar, para ser en el mundo